Miren los floreros estos de Cari León de Nemea hay por todos lados Águila también Estoy probando A ver ponte En las fotos de los vídeos no sé yo cómo salen Ah, vale Y ya está. Esto lo que pasa es que está parado, ¿sabes? Pero esto es un funcionamiento preciosísimo. ¿Verdad que está parado? Gracias. 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 Gracias.